Bueno, ya que pareciera que mi terapia es hablar, voy a compartir algo que creo que es muy importante, inclusive para esta persona si lo ve o cualquier persona que lo vea, me parece súper importante. Primero las expectativas que uno hace no están buenas porque no le permitís ser al otro, y además no te permitís ser a vos, es como que en vez de verlo al otro, lo ves a través de ideas. Entonces sentís malestar solo por tu responsabilidad, porque aparecieron expectativas y te identificaste con las mismas. En mi caso puse expectativas sin... me di cuenta, pero wow, hubo algo que lo permitió, como si esas expectativas estuviesen bien, y no hay reglas en la vida, no hay que algo tiene que pasar así o así, la vida es a cada instante. Así que todo lo que pasa siempre es perfecto, no existe lo malo o lo bueno. Me pasó algo exacto, lo voy a contar porque por si a otras personas les pasa, ¿no? Salí con alguien, y estaba saliendo, abrí muchísimo mi corazón, que eso igual está perfecto. El corazón se debe abrir siempre, darlo todo, aunque sea una única cita en la vida. Sexualmente también, que eso me cuesta mucho. Y también ser uno mismo, ¿no? En cuanto a la visión, que eso me costó en este caso. Y pasó algo, ¿no? Que es que bueno, que estaba saliendo todo para mí muy hermoso, muy bonito. Obviamente no es que es todo bonito, sino que obviamente ya había aprendizajes. Digo, es bonito, pero bonito con aprendizaje, ¿no? Porque no sé si era tan redondo, tal vez había... lo digo porque creo que había algo forzado en mí. Algún par de carencias que tengo. Y bueno, y sucedió que... Que en esa semana que empezamos a salir, yo vi que, bueno, que tenía un chupón, ¿no? Que, o sea, y eso que... ese estímulo... Y automáticamente se despertó un dolor. Pero ¿saben lo que es lo más importante? Es que eso que se despertó en mí no tiene que ver con lo que pasó. Tiene que ver con toda mi programación. Con mis miedos. Lo importante acá... No solo es descubrir la programación que te generó ese dolor, ese sufrimiento. Porque en otro caso, yo le puedo ver el chupón y no sufrir. No pasa nada. Lo que te genera el sufrimiento es toda la interpretación. Y ese sufrimiento... Gracias a que apareció, porque esa herida ya estaba, no tiene que ver con eso que pasó. Lo que pasó es un estímulo para poder sanar. O sea, que benditos sean las personas que nos estimulan heridas para poder sanarlas. Si no, quedan ahí enquistadas. Así que gracias, agradezco mucho. Y esto lo comparto, porque una vez hice videos de aceptación, en la teoría, pero ahora estoy haciendo en la práctica. Ahora estoy en este momento de aceptación. Entonces, eso que entiendan siempre, que lo que te duele, no es lo que pasó por Dios. El otro no tiene la culpa de nada. El otro es el mismo y está perfecto. Es maravilloso. Es más, hay que agradecerle, porque te está haciendo poder sanar. Eso no significa que uno se quede en esas relaciones. O sea, una cosa no quita la otra. No estamos obligados a nada. Justamente somos libres. Pero gracias a que pasó eso, puedo sanar, porque se despierta una herida en mí que ya estaba. No tiene que ver con lo que pasó. Eso ya estaba. Lo que hace es levantar la mierda de esto, para poder limpiarla. Que no se quede dentro de nosotros, haciéndose más mierda todavía. Entonces, el trabajo es darte cuenta que no es lo que pasó, sino es lo que vos sentís respecto a lo que pasó. Ser consciente, ubicar dónde está y amarlo. Amarlo, 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 amarlo profundamente. Y darte cuenta de todas las creencias que tenés, en mi caso. De todos los miedos que tenés. Todo eso. De a poquito. A veces, en mi caso, a veces no se ve muy claro. A veces todas estas cosas yo las comparto, pero un mes después tengo una claridad tremenda. Claro, yo quería estar en pareja. Claro, yo pienso que ser la única es la que va. Y eso es algo que nos programaron. La monogamia. Claro, si ahora la dejo pasar, va a volver a pasar. Claro, todas creencias, todas cuestiones mentales que nos alejan de la experiencia. Lo único que hiciste en este instante es esto. Este instante, esta experiencia. Todas las ideas que pasan no son reales. Y todo lo que genera sufrimiento, esconde un error mental. Está buenísimo saber qué pensé, como para yo generar el sufrimiento a través de ese estímulo. Y poder reeducar a la noche, cuando vamos al inconsciente, a mi niña, la que fue mal educada. Haciéndola entender con nuevas creencias. Que obviamente no pasa nada. Porque yo estoy intacta. Mi fondo está intacto. Ese sufrimiento es superficial. Eso que digo que sentí. Ahora no estoy en ese plan. Estoy bien, pero... Pero mierda, que dolió. Dolió, dolió, dolió. Y reitero. No tiene la culpa esta persona. Esta persona... Es yo. Somos uno. Y apareció para hacerme despejo algo. Seguramente yo también a él. Pero bueno, lo de él no sé. Porque no me estoy comunicando en este momento. Y no sé si se lo cuestionará. Pero yo sé. Yo tengo heridas de cuestiones a estos aspectos. La infidelidad en mi familia fue un tema muy fuerte. Claramente esta es toda mi programación. Ya está hablando de mi programación. Entonces hay heridas que hay que sanarlas. Porque si no yo voy con estas heridas a otro chico que conozco. O sea, acá fui con una herida que un chico conocí, claramente. Si no, no aparece ese estímulo. Si no, no aparece este dolor. Aparecen otras cosas que aprender. Pero apareció esto. Vamos a aprender esto. Así que nada. A veces cuando grabo algo digo. ¿Para qué carajo servirá esto? O me van a bardear. Viste muchas inseguridades de mi niña también. Que la estoy educando. Y después digo. Lo comparto porque... No soy la única que les pasa a estas cosas. Y la gente piensa. Ay, este hijo de puta. Recién nos conocemos. No, no, no. Vos atrajiste eso. Algo tenés que aprender. Aprovechá los dolores para limpiar. Si al final todos queremos lo mismo. Ser felices. Amar. Disfrutar. No hay más. No es una ciencia de la vida. Es muy simple. Pero es necesario que te limpies. Y dejes de culpar al otro. Y dejes de pensar que no lo atrajiste también. Somos energía. Nunca no lo atraemos. Nos hace despejo de algo nuestro. Yo, personalmente... Me cuesta mucho conseguir la idea de estar con un hombre. Pero sin embargo me adapto al modelo. Entonces también esto habla de mí. Me adapto al modelo por mis carencias de ser amada. Y bla, bla, bla. Pero me parece también antinatural estar siempre con el mismo hombre. La energía sexual es muy potente. Y aparece en cualquier instante. Como le había aparecido a este chico. Y está perfecta. La energía sexual es maravillosa. Solo que claro. Creo que no tengo naturalizado. Que la energía sexual... Se vive cada instante y se comparte cada instante. No siempre con actividad sexual, claramente. Pero bueno. Estoy muy agradecida a la vida. Por levantarme esta mierda para poder limpiarla. Porque... Porque claramente hay cosas que sanar. Aprender. Cosas que aprender. Estamos encarnados. Y a eso venimos. Ay Dios. Por Dios, vos estás precioso, vos. Así que nada. Así que nada. Adiós. Yo lo voy a chusmear. El videito.